hasta Vigo. Y un poco también por el recuerdo, le vuelve a acompañar Duval, y yo creo que es un poco por el recuerdo de lo bien que se lo pasaron en la visita de seis años antes, lo bien que disfrutaron en Vigo. Y aparte lo que habíamos comentado es que era una ciudad, bueno, la bahía, la ría de Vigo, que ya había retratado en una de sus novelas sin haber estado aquí, ¿no? Generalmente un escritor viaja al lugar, que después va a retratar, él lo hizo sin conocimiento de primera mano de cómo era, que es un poco más complicado, ¿no? Claro, bueno, imagínate que Berni hubiera tenido que conocer físicamente todos los libros de los que escribieron, porque estaría aún dentro de la tierra, ¿no? Entregaba tres novelas al año, ¿no? Y a cada una era, bueno, incluso el centro de la tierra, la luna, bueno... O darse la vuelta al mundo en ochenta días. En ochenta días y cinco semanas en globo, ¿no? En cinco semanas en globo, pero bueno, el diputado Duval yo creo que cuatro días en globo en Vigo, porque aquel señor estuvo un poco por el aire, pero bueno. Bueno, ¿cómo llegó Eduardo Rollán hasta estos cuadernos en los que se refleja, bueno, pues la visita, parece recogida la visita de Vigo, porque no eran conocidos, al menos no eran Vox Populi, ¿no? No, estaban inéditos incluso. Claro, inéditos, hasta era un poco hemeroteca todo, ¿no? Sí, yo lo que más trabajé al principio llevaba el trabajo, sobre todo basado en hemerotecas, que ya cruzaba datos que estaban, por tradición, se daban unas fechas de llegada a Vigo, de Verne a Vigo, que eran incorrectas, y entonces, bueno, crucé datos, mucha hemeroteca, y luego fui a fuentes primarias, fui directamente a la sociedad Jules Verne de Francia, donde me aportaron documentos, cartas, una carta fechada en Lisboa, en la que Verne, bueno, canta las maravillas de acabo de llegar de Vigo, una ciudad, dice, verdaderamente hermosa, donde nos trataron muy bien y tal. Bueno, fui a esas fuentes, y esto digamos que fue el colofón. Bueno, no sabía que existían, y en el Congreso me encontré al mayor estudioso que hay en el mundo de la figura de Verne, que es Piero Góndolo de la Riva, un italiano. ¿Despierta mucho interés, Julio Verne, entre los investigadores? O son un grupo, con todo el respeto, reducido de frikis. No, 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 yo incluso también cuando fui al Congreso me esperaba, dije yo, ¿qué voy a ver aquí? ¿No será eso? Algo como unos frikis, estos vernianos serán como los trequis, de Star Trek y tal. No, lo que eran mayoritariamente eran profesores de universidad, de facultades de filología, de literatura, profesores de literatura de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Argentina, de media Europa, que, bueno, pues tienen como objeto de estudio literario a Julio Verne. Eran todo lo friki que puede ser un profesor o un catedrático de universidad, que yo no voy a negar que puedan tener algún... Vamos a dejarla ahí, por si a mí no lo están escuchando. Lo que está claro es que tiene que despertar interés el escritor que es, en la historia de la literatura, el segundo más traducido, después de Agatha Christie. Después de Agatha Christie. O sea, que se dice pronto. Claro, aunque solo sea por el hecho de su éxito, por número de lectores, pues desperten interés también de los investigadores. Había dentro de estos, por ejemplo, una profesora de la Universidad de Zaragoza, que tiene un grupo de investigación dedicado en España exclusivamente a Verne, y hace muchísima producción, analiza sus novelas. Verne también es realizado no solo por sus escritos, sino también para retratar una época. Él mismo pasó ideológicamente por muchas... Casi llegó a estar próximo al anarquismo en algún momento. Lo sabemos ya. Muy conservador, muy de izquierdas, muy de derechas. Un personaje así contradictorio como la época esa. ¿Lo sabemos ya todo de Verne, tú crees? ¿O queda todavía esto como el mar? No, no, no. Interpretar, claro, queda muchísimo. De hecho, fíjate que estos cuadernos de viaje acaban de aparecer hace poco, es que no tienen ni diez años su aparición. Los encuentra Piero Góndolo de la Riva, los encuentra en la casa de Verne, que pertenece a los descendientes de Julio Verne, en unos almacenes y se los compra. Entonces, él expurga esos documentos y descubre, dice, hombre, ustedes... Dice, ¿qué tienen ustedes ahí? Dice, bueno, no sé, unos escritos ahí, esto ya no son novelas ni nada. Entonces, va a ver y dice, hombre, pues esto tiene mucho valor, porque aquí este señor cuenta qué hacía en sus viajes, pues si sabe algo nuevo. Y así es un poco como llegué, porque el Piero Góndolo de la Riva este fue amabilísimo y en una tarde entera allí en Barcelona, en el claustro aquel donde se celebraba el Congreso, pues nos salimos, no íbamos a nadie, pasamos ya de todas las conferencias y nos pusimos a traducir allí. Y de ahí supongo surgió este Verne en la Bahía del Tesoro. Sí, un poco, esa es la mayor aportación que puede tener un poco este estudio, modesto, pero bueno, que esto, pues es una aportación significativa. Bueno, la mayor aportación la veremos en la ciudad cuando alguien tome conciencia de que la vinculación de Vigo con Francia en general, en lo económico, en lo cultural, ¿no? La autopista del mar va, Nantes. La autopista del mar. Es que va, Nantes, va al mismo sitio donde nació Verne. Si estamos tan conectados que realmente... Yo no sé si alguna vez reconquistamos nosotros la ciudad y ellos la volvieron a re-reconquistar o algo así, pero si no está claro... Citroën, nosotros, no sé, Cachamuña, yo siempre digo que Cachamuña si viviese hoy trabajaría en Citroën en el turno de noche, o sea que tampoco... En el turno de noche, me digo. Bueno, encima del turno de noche, peligrosísimo turno de noche de Citroën, sí. Bueno, pero sí que demuestra todo lo que podríamos hacer, ¿no? Sí, que se abre un mundo de posibilidades, yo creo que es eso, que es identidad. Me llamaba la atención, por ejemplo, en el Congreso, bueno, había un croata de un pequeño pueblo que no tenía costa, en la zona de Dalmacia, ¿no? Que estaba al lado del Adriático y tal. Y este señor en ese pequeño pueblo, pues ahora se había lanzado el turismo, porque tiene un castillo ese pueblo en el que en una de las novelas de Julio Verne aparece ese castillo. Un personaje lo visita. Bueno, pues se pusieron a explotar que ese era el castillo de Julio Verne y llego al Congreso solo a contar esa experiencia. Y ahora se disparó el turismo. En el lago Ness, dicen que hay un monstruo. Claro, sí, bueno, por eso. Y todo el mundo va, yo estuve, yo fui por el Caledonian Canal y tal, y me fui por el tal. Yo el monstruo lo vi. Pero hay unos puestos donde te venden una cerveza, hay unos hostales magníficos, comes, te dejas el dinero allí, pues ¿por qué no hacerlo aquí? Hacer una ruta gastronómica relacionada con las novelas de Julio Verne, hacer un Congreso estaría fantástico, que algún día se pudiera traer aquí un Congreso de estos. Y si volviéramos a los tiempos de las vacas gordas, que ahora estamos en las vacas... O al menos no tan flacas. ...fabélicas, claro. Por eso digo, aunque solo sean no tan flacas. Están ya, que vamos, no dan para mucho. Pues a lo mejor algún día se podía hacer, pues un... Reproducir el autilus en vivo, que no sería una cosa muy costosa. Hacer una estructura que recordase el autilus y que dentro, bueno, pues se pudiese ver cómo fue la batalla de Rande. Se debería vender la batalla de Rande a través de 20.000 guantes de vejez submarino. Y bueno, uno mira atrás y dices, pues qué pena, a lo mejor, en vez de que hubiera una casa de las palabras, que igual las palabras no necesitan muchas casas, ¿no? Porque lo que hay es que pronunciarlas y escribirlas. Hay quien dijo que la cultura no era un edificio, sino... Efectivamente. ...el teatro, la música, la literatura, ¿no? Claro, pues igual... En este sentido, Eduardo, tú te sientes un poco una rara avis aquí en la ciudad, incluso en Galicia, al respecto de Julio Verne. ¿Eres tú y nadie más? No, es cierto. ¿Hay gente que está investigando en masa crítica, lo que se dice? ¿O realmente...? Bueno, yo sí, investigo y tal, pero... Sí, sí, ha habido mucha tradición de estudiar a Verne. Lo que pasa es que yo creo que estaba un poco olvidada. Si han hecho cosas en el Instituto de Estudios Vigueses, se ha hecho algún trabajo de investigación, tiempo atrás, bueno, faltaban algunos datos, como por ejemplo estos carnés y tal, para que fuera más preciso. Se han hecho investigación en universidad. Bueno, hace un tiempo, pues incluso intentamos montar una sociedad de... Creamos una asociación, Sociedad de Berniana de Vigo. Está un poco durmiente, porque es muy complicado hacer muchas cosas. Pero bueno, hay más gente que quiere movilizarse. La fundición Autilus, no olvidemos, aquel gran pintor José Guillermo, que intentaba recrear... Eso, el 20.000 lenguas de viejes submarinos, con reciclado, con material reciclado. Claro que se han hecho un montón de cosas, pero falta dar el impulso definitivo. Falta que quien tuvo la idea, a lo mejor, de la cabalgata de Reyes, o que haya sido, o que sea el principio, que sea la mecha mejor de algo. Sí, de explotar esto. De la misma forma que nos acordamos muy esporádicamente de Julio Verne, pues eso, en la cabalgata de Reyes, que, bueno, pues se haga algo más. Sí, que entender que puede ser riqueza para la ciudad. Y luego que Vigo, que siempre le falta identidad. Y es que está clarísima, la identidad de Vigo es industria. La identidad de Vigo es idea de progreso y de futuro. La identidad de Vigo es el mar. La identidad de Vigo son los avances tecnológicos. Y Vigo, y esa es la identidad de las novelas de Julio Verne. Novelas relacionadas con el mar. Ahora que estamos en el espacio, caramba, en el cubi, ¿no? Efectivamente, de la Tierra a la Luna. Es que podríamos hacer un recorrido y tal. Ah, bueno, me olvidaba que aquí tenemos en Vigo dos asociaciones vecinales con mucha tradición casi vermiana. Uno es la Nautilus, ¿no?, de Sagatres de Comesaña, que, por cierto, tiene la Atlántida de Matamá, allí al lado. La Atlántida, que también visita el capitán Nemo a bordo del Nautilus. O sea que, bueno, pues sí hay una tradición. Lo que pasa es que debería llevarse a cabo, debería haber un convencimiento, y ya no digo político, ¿no? No, no, social, social. Ya digo social. Político también, pero social igual de ciudad. Estas cuestiones de Estado que a veces hablan. Yo no tengo un duro. Si yo tengo un duro, yo montaría un gran restaurante, un gran pub, inspirado en el mundo del Nautilus y de 20 mil legos de viaje submarino, y creo que funcionaría. Pues se pueden hacer tantas cosas. O sea, esto sirve de inspiración, pero no como en los tiempos antiguos o cuando nos iba muy bien que todo lo tenían que hacer las administraciones. Pues a veces la iniciativa privada, no sé, que esté en la sociedad el interés por vincular a Vigo con Julio Verne. Bueno, a ver si este libro, Verne en la Bahía del Tesoro ayuda a ello, lo ha editado precisamente la... La sociedad hispánica, Julio Verne. Sí, este, bueno, me pidieron ellos hacerlo con ellos. De hecho, yo lo había escrito en gallego originalmente, pero bueno, lo traduzco al castellano porque tiene distribución en América también y tal. Esta sociedad, pues tiene, bueno, tiene varios años de vida y está formada, pues eso, pues profesores, muy, claramente son profesores universitarios, pero bueno, en el Congreso te encontrabas gente, yo que sé, de la Universidad de Lima, de Buenos Aires, de Estados Unidos, de Canadá y, bueno, de Europa, de muchos. Bueno, invitamos a la gente que lo compre bien en librerías o también se ha distribuido a bibliotecas y demás y que se acerquen a la figura de Julio Verne. Sí, de hecho, en librerías tienen muy mala distribución ellos porque son una sociedad de estudios y realmente tienen tics en los que se nota que no son en el editorial y tal. Y bueno, si puedo decirlo, en Vigo está en la librería Versus, que es una librería antigua y tradicional de siempre, en la calle Venezuela, es el punto donde se escogió para distribuirlo, ya que ellos lo distribuyen por Internet a toda América. Pues lo pueden comprar a través de Internet, en la librería Versus y en todo caso que se acerquen los vigueses a la figura de Julio Verne si no sea a través de este libro, a través de sus novelas, que se siguen editando y vendiendo, yo supongo que ahora en radio se habrán regalado unas pocas. Yo creo que unas cuantas, seguro. Hace poco tenía aquí a Santiago Posteguillo, escritor de novela histórica, y decía, básicamente hay cuatro géneros, que son la novela histórica, la novela de futuro, la novela de amor y tal, y la novela de Policiaca. Los cuatro tienen futuro garantizado, digamos, porque responden a tal. Pero lo que fue la novela histórica y sobre todo lo que va a pasar con el ser humano, eso siempre interesa. El futuro, la ciencia ficción, siempre interesa. Despierta curiosidad qué va a pasar dentro de 500 años. Y en ese sentido Julio Verne era un hombre adelantado a su tiempo. Sí, y esa precisamente es una razón para entender a Verne de otra forma. Porque para mucha gente Verne lo ven como una especie de Nostradamus, un hombre que anticipó inventos. Es algo más que eso. Porque si solo fuese eso, no nos interesarían hoy sus novelas. Porque el submarino ya lo hemos visto. Porque ir a la luna ya lo hemos visto. Y porque volar un avión ya lo hemos visto. Tiene algo más. Tiene unos personajes, tiene un interés. Y bueno, yo este, bueno, en este año, a principios de año, cuando me volví a leer entero, tomando notas, 20.000 libros de viaje a submarino, pues me lo pasé como cuando la primera vez que leí La isla del tesoro, que es de Stevenson, que no es de Verne, esas novelas de siempre que te las lees, y tienen algo más. Ya no es el tema de que te vayan a adelantar un invento. Tienen algo que leer. Tienen historia. Tienen mucho que leer. Tienen todo que leer. Eduardo Royán, decía, escritor, guionista y periodista, se te puede seguir en La Voz de Galicia, en La Bujía, ¿no? Esa columna que tiene semanal. Sí, semanal. Tres veces por semana. Ahí se te puede seguir hablando de cuestiones de actualidad y de política, siempre con ese dardo ahí interesante, muy interesante. Y le recomendamos, por supuesto, ya Verne en La Bahía del Tesoro para que se acerquen a la figura de Julio Verne y a ver si la ciudad conseguimos también sacar un poquito provecho de esto, como en su día hizo Pamplona con Ernest Hemingway, o bueno, sin buscar comparaciones, simplemente porque hay donde sacan. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en la localidad, Vigo. Te esperamos en las elecciones municipales del 2015. Yo me he encantado, tengo ya interés, a ver qué pasa. Te quedo muy bien la otra vez. Y a ustedes les esperamos un poquito antes, la próxima semana, aquí en una nueva entrevista en la localidad, Vigo. Hasta entonces ya lo saben como siempre. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.